Ha llegado la hora de tener el inventario de tus sueños, abre cajas, consigue skins increíbles, mejoralas para skins exclusivas y envíatelas a tu inventario de Steam de una vez. Skin Club, skins geniales para todos. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a por el tercer capítulo, de cero a global. Así que espero que disfrutéis muchísimo de la partida y vamos a ver qué tal se nos da. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, vamos a ver si tenemos suerte. Ojito que este es un dramón, son las 3 menos 10 de la mañana. Y lo típico, te encuentras a gente... Eh... Mithubi ha dicho... ¿Cómo que Mithubi? ¿A qué se refiere por aquí? A lo mejor estos no me espotean. Aquí no pasa nada. ¡Ay, qué malo eres! Vale, son las 3 de la mañana, no me juzguéis. ¡Ya está! Pido de culpa por la caña, a veces. ¡Ay, Dios! Bueno... ¡Ah, que están llenos de cuchillales! Maravillosos, fijaros en el minimapa. Pues ha conseguido de cuchillales. Bueno, menos en nada, chavales. Pues nada, eh... Para la gente que no me crea... 2.51. Y ya habéis visto a Lorena. La quiero mucho. Y es la que me ha dado fuerza para... ...hacer esta serie. Así que, chavales, agradecérselo a ella. Me ha alentado mucho para que siguiera aquí con el counter dándole caña. ¡Vale, seguimos, chicos! Estoy ciego. Estoy viendo, tío, que están borrachos los del otro equipo. Vale, bien. Perfecto. ¡Petit would play, guys! Es sensacional. Alentando al equipo. ¡Mucho! ¡Hostias! A ver si me sale. ¡Uy, no! Pueden tener a VP. Cuidado con ello. Ahí lo tenemos. Perfecto. ¿Quieres saber cuánto se tarda llegar a global en partidas cortas? Pues claro, esto es lo fácil, ¿eh? Luego se nos va a putolear a niveles insospechados. ¿Qué sospechados? ¿Vale? ¡No, no! ¡Oh! Con una PP Brizon me hace una doble el cabr... ¿Qué? ¿Ace seems clear? ¿Ace clear, guys? Esto es para uno. Con una VP. Oye, buena ronda del equipo, ¿eh? Va cogiendo confianza. Se le ve suelto. Eso ya no funciona, cariño mío. Última ronda, chicos. Seguimos con el spawn del horror. Voy a ir por apps por una vez. Creo que esta gente no está yendo por apps. A ver si hay compañeros de equipo. A lo mejor no se espera que esté aquí. ¡Ah! ¡Que me venía uno por la espalda! ¡Claro que me esperaba, cabrón! Yo te tengo... Esta será la peor ronda de mi vida. No nos vamos a engañar. Iba volando y ahora voy 12-5, coño. ¡Oh, chicos! Primera ronda defensiva. Y han dicho... ¡Vamos a rushear banana! ¿Cómo es que vayas sola en acá? No pasa nada. Confían en mí, chicos. Creo que es banana. No está... Está ahí. Apps. Y ahora no... ¿Cuánto es el plan de ahí? ¿Cuánto es el plan de ahí? ¡Aro! ¿Vamos a rushear? ¿Cuánto es el plan de ahí? Me he querido hacer el superhéroe Me he querido hacer el superhéroe Digo, va, dudo que me pillen Con este timing por apartamento Bueno, sé Entre ruseo por banana de medio equipo Y... Y yo que parece que estoy jugando a misión imposible No ha salido bien Voy a intentar una cosa Ah, ruseo en medio, va Con un par Yo forzaba, tío, why not Vale Ha dicho, vas a ruseo en medio Creo que soy el único Spike aquí Spike no, bomba Me vais a matar Me vais a matar muchos de vosotros Y con razón Tengo miedo que haya Entre ratas o... O secundaria Que menudo problema Tenemos que hablar de ponerle nombres diferentes a las cosas En Riot nos obligaban a que no podíamos decir Bueno, pues no cojas en la calle Te la cojo yo Nos obligaban a decir Chicos y chicas En plan No, no digáis bomba Nosotros decimos Spike Porque claro Los sponsors A Counter Strike Lo tienen complicado, ¿no? En plan Imaginaros una empresa Y decir Vale Hay un bando terrorista Palabra mala Hay que plantear una bomba Palabra malísima Y es como que nos obligaban a decir ciertas cosas Por ejemplo CT no era como... Spawn defensor Yo digo CT Lo de la Spike y todo eso Bueno, no nos llegaba a entender Pero... Creo que... Bueno, ahora sí lo tengo bindeado bien Bueno Ah, que le he matado con la pilla también ¡Jujuuu! Sensacional, chicos Sensacional, ronda Ojalá, última va Bueno Pequeño inciso que he hecho Pero para que sepáis Por qué te he cometido ciertas palabras Por ejemplo También me parece que he dicho muchas veces Operator Que AVP Viene de Operator Creo que también... Viene de ahí, ¿no? No sé quién me lo dijo en su momento Pero como que significan lo mismo La casa del... La con la Flash Morado Uno más Ahí, muerto Perfecto Están en su base Ya, ya One is apps Le vamos a cochear bien Last one banana Last banana Yeah Oh, tío Mira que ha quedado tan bonito que habrá ahí Eh, 30 less, guys Nice, GG Thanks for the game Asombroso, chicos Asombroso Pues lo dicho Hasta que lleguemos a conseguir rango Eh, partidaje serán Eh, GG Wallhack Bueno Eh, espero que no Eh, 17-7 Eh, no sé si nos darán alguna caja Alguna llavesita Bueno Creo que ha ganado siete partidas más Como siempre Chicos y chicas Espero el corazón que os haya gustado Que os haya disfrutado La partida Si ha sido así Rebete el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con otro vídeo Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!